Un saludo especial al Coronel Acrusti Pancho, quien apoya el canal de manera bien cabrona. Este, los únicos que pueden hacer dos preguntas son los miembros VIP del canal y mis suscriptores de Twitch, sígueme en Twitch. Pues nomás por eso, tu pregunta no la vi, la verdad, según yo no se me escapó ninguna, así que pues vamos a darle una vez, ¿no? JK158C0, miembro VIP del canal, pregunta, si tuvieras tres deseos y no pudieras pedir deseos infinitos, ¿qué pedirías? Ser omnisciente, ser omnipotente y ser omnipresente. No rompo tus reglas, no rompo tus reglas y podría hacer lo que yo quisiera. Y también pregunta, ¿qué opinas de los NFTs? Los NFTs para mí son una pendejada. ¿Por qué? Pues porque sí, güey, no hace falta pensarlo mucho. O sea, eres dueño de una imagen, pero el ser dueño de ella no te genera ningún ingreso, más que venderla otra vez. Entonces es como que compras algo por el simple hecho de tenerlo, pero más allá de poder revenderlo, no te genera ningún ingreso. Por lo que me parece una idea tonta. Alguien que hace NFTs literalmente se toma 15, 20 minutos en la computadora en Photoshop, o a lo mejor puede ser uno que se ha animado, que ya sea en otro programa. Y no va... o sea, el esfuerzo que empleó no costea lo que vale, para nada. Y eso lo podemos ver con otras cosas, como piezas de arte que valen muchísimo dinero y en realidad son cagadas. Ángel Gaming, miembro VIP del canal, pregunta, él le hizo nomás una pregunta. ¿Cuál es tu pistola favorita Glock? La verdad, solo he tenido la oportunidad de probar una y es la Glock 17, así que pues me quedo con la Glock 17, que sé que tiene muy, 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 muy buena estabilidad, muy buena precisión y es bastante confiable. Ángel Mendoza R2, miembro VIP del canal, pregunta, ¿qué armas has utilizado siendo policía? Aquí hay algo que pues como que te puedo decir y no te puedo decir porque no quiero dar muchos detalles de nuestro armamento por razones de seguridad. Así que te puedo contestar que utilizamos escopetas calibre 12, no te voy a decir el modelo. Utilizamos rifles de asalto, no te voy a decir el calibre, pero te puedo decir que son muy semejantes a un M16, a un M4 y a un Sig Sauer. Tenemos varios modelos. Lo que sí te puedo decir son las armas de corto calibre, utilizamos pistolas Beretta 9 milímetros, Beretta 92FS para ser más exactos. También hay pistolas Sig Sauer 9 milímetros y pistolas Smith & Wesson, te debo el modelo, 9 milímetros. También contamos con rifles de precisión, esos solo los pude ver de lejos, ni siquiera me he podido acercar a ellos, así que te los debo. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? También tenemos escopetas, otra aparte del calibre 12, esa también. Solo la vi de lejos, no he tenido la oportunidad de tocarla, que dispara únicamente balas de goma. Y también pregunta, ¿cuál es el peor momento que has vivido de policía? Podría poner en esto lo de mi atropellamiento, que me causó una lesión y resultó en una cirugía, pero no. Hace ya tiempo, te estoy hablando de unos tres años, hubo un incendio aquí en la ciudad, una casa, un incendio pequeño. Sin embargo, había gente en el interior, una madre con sus dos hijos. Al final resultó que la madre prendió fuego al domicilio para matarse a ella y a los niños en represalias a su ex, algo así. Lo que pasa es que entramos al domicilio porque los bomberos no encontraban el lugar y nos dijeron que había gente adentro, así que pues no lo pensamos y entramos. ¿Qué pasa? Encontramos a la mujer pues ya sin vida, pero los niños estaban vivos. Uno de ellos tenía como seis meses, estaba en su cuna y todo el colchón estaba en llamas. Entonces mi compañero fue el que lo tomó y yo encontré a un niño que tenía una cortina a mitad de la cara, también en llamas. Ese fue el que agarré yo, lo sacamos del lugar. Pero el bebé, el más pequeño, estaba completamente carbonizado. Era literalmente de este color toda su piel y su ropa al ser sintética de telas de plástico se fundió con su piel. El otro niño tenía pues igual toda la piel, la mitad de este color y pues fue algo que realmente no fue agradable. Creo que sería lo peor que me ha pasado o que he visto de policía. Mactos5918, suscriptor de Twitch, pregunta ¿Qué te ha decepcionado de la policía? Hay cosas que no te puedo decir porque entrarían denigrar a la corporación, lo cual vendría siendo no un delito, sino algo que es amonestable en mi trabajo. Pero sí te puedo decir algunas cosas, como por ejemplo, yo cuando entré aquí no sabía que tanta gente me iba a odiar. Yo por el simple hecho de ser policía, la gente me tira mierda. Y pues ya te acostumbras, ¿no? Aunque llegues con las mejores intenciones, aunque quieras ayudar, aunque digas buenos días, te van a mirar mal. Y es algo que digo, chale wey, esto no me gusta, ¿no? Estoy muy decepcionado de esto. Otra cosa es que pues no todos los compañeros tenemos el mismo espíritu de querer servir y proteger. Te va a tocar con compañeros con los que te vas a llevar muy bien, compañeros con los que te vas a llevar muy mal. Se me cae y balo. Bueno, así que estoy decepcionado de la gente, de cómo la gente reacciona a ti siendo policía y cómo los compañeros reaccionan a tu entusiasmo de ser policía. Es lo que te puedo decir sin entrar en meterme en broncas yo. Y bueno, esos fueron los mensajes de los miembros VIP y suscriptores que encontré. Perdón si me faltó uno. La neta, busqué mucho, lo publiqué varias veces para que los miembros que me ayudan económicamente tuvieran un mayor beneficio, pero pues no encontré más comentarios, banda. Así que ahora vamos a darle con los comentarios que pusieron pues cualquier persona. José Gabriel 3A, igual por aquí de seguro voy a poner el nombre del usuario y su pregunta o algo así. ¿Cuántos años tienes y de qué país eres? Son dos preguntas, pinche tramposo. Tengo 26 años y soy de México. Y Nachi pregunta, ¿cuál es tu video favorito de tu canal? Yo creo que es el de los tipos de municiones. Los tipos de municiones. Por aquí también se los voy a poner. Donde hablo de todas las balas que existen. Balas expansivas, balas de diferentes tipos de núcleo, diferente propósito, trazadoras, incendiarias, explosivas. Me costó un chingo de trabajo ese video. Literalmente me tardé dos semanas en hacerlo. Dura media hora, pero digo, no mames, quedó bien, bien, bien perro. Jonathan Vega 387 pregunta, ¿cuál es tu arma favorita? ¿Qué aditamento le pondrías? Mi arma favorita vendría siendo la escopeta Spaz 12. Es un arma mala, impráctica, con muchos errores y que ya no está en el mercado. Pero ¿a poco no se ve bien perrona? De seguro que aquí la puse. ¡Véanla! Está bien mamalona. Y a una escopeta yo le pondría un láser. Una mira, no, mira reflex, no, no es necesaria, es una escopeta. Aunque una escopeta es efectiva hasta 50 metros, pero así una mira reflex también. Lámpara, una linterna siempre es útil y creo que solo eso le pondría, solo eso. Luis López 1177 pregunta, ¿qué es lo mejor y lo peor que te ha pasado siendo policial? Bueno, lo peor pues ya lo platicamos, ¿no? Los niños que lastimosamente, olvidé mencionarlo, después de que los llevamos al hospital, este, al día siguiente nos avisan que pues perdieron la vida. Así que pues eso fue lo que creo que más me ha pegado. Que es como que, ¡ay güey, no mames! Por más que nos esforcemos, no podemos salvar el mundo. Y lo mejor, uff, es que me han pasado más cosas malas que buenas. Tendría que pensarlo un momento, pero si tuviera que elegir así en el primer pensamiento que me llega. Creo que es una vez que una persona quería hacer la automorición. Creo que si digo la palabra suicí, YouTube se pone payaso. Así que fue una vez que una persona quería hacer eso. Y platicando con él, dialogando con él, este, pues bajó de donde estaba, estaba en un lugar alto. Aparte se había cortado. Logramos que la persona bajara, abrazara a su familia y dijera, no, sí, me equivoqué, perdón. Este, llévenme, nos lo tuvimos que llevar por su seguridad. Y pues ya le dimos el tratamiento y seguimiento adecuado. Pero ese fue como que, sé que es algo muy feo. Pero es lo mejor porque digo, no manches, salvamos una vida. Somos unos perros acá, bien chidos. Aquí va a poner su nombre, no mames, aquí va a poner el nombre. ¿Qué diferencia hay entre un revólver? Ay, eres tú, perdón. Perdón, es una amiga. ¿Qué diferencia hay entre un revólver y una pistola? Muy sencillo. Una pistola, este, no sería muy ético manipular mi arma en este video. Una pistola tiene un cargador extraíble. Tú presionas un botón, sale el cargador, insertas otro. Un revólver tiene un cilindro, el cual sale del mismo y puedes meter las balas individualmente en él. Hans Staffen pregunta, ¿con qué editas tus videos o cómo sacas el material para los mismos? Edito mis videos con Filmora, es un programa de edición muy bueno. No me patrocinan, Filmora, patrocíname. Este, y el material lo saco de YouTube. Bueno, primero que nada hago una investigación. Neta, me he leído más tesis y libros haciendo mi canal de YouTube que en todo lo que he estudiado en mi vida. Después de eso, pues ya grabo el audio, este, lo corto, bueno, escribo un guión, lo grabo, lo corto y luego ya voy metiéndole clips e imágenes que pues meramente busco en Google, en YouTube o en algunas otras plataformas de video. Black Panther pregunta, ¿en qué videojuego te gustaría vivir? Alguien aquí diría, no, wey, que en Dark Souls, en Skyrim, en Halo, pero voy a tomar su pregunta como si yo fuera lo que soy, un humano, un simple humano, no un tipo con poderes, ni el elegido ni nada. Y la neta, si viviera en esos juegos, que vienen siendo pues uno de mis dos, los tres, mis favoritos, voy a acabar muriendo, así que voy a elegir Viva Piñata. Porque no creo que ahí me pase nada malo. Alir Aguilar, el que diseñó el logo del canal de aquí y de Sierra Play. Si tuvieras que dejar uno, dejaría su trabajo de policía o de YouTube. La neta, dejaría YouTube, ¿por qué? YouTube no me paga lo suficiente para vivir y pues la policía sí, además de un seguro médico, a lo mejor si ganara tres veces más lo que mi sueldo aquí en YouTube, dejaría la policía. Porque así ya puedo permitirme buenos gastos médicos y una vida estable. A lo mejor no más así, pero pues dejaría YouTube lastimosamente si no tuviera otra opción. Ian Ako pregunta, ¿qué tan difícil es aprender a disparar un arma de fuego real? No es tan difícil, no es tan difícil. Literalmente es como una cámara, apuntas, disparas. Solo hay que aprender cómo extraer el cargador o las balas, depende si es una escopeta o un revólver. Y cómo insertar el cargador, cómo asegurarte de que está vacía o que está abastecida. Y en realidad no es muy fácil, literalmente, con una buena clase aprendes en un día y con práctica se te queda. Es muy sencillo. Operador233 pregunta, ¿cómo surgió el nombre del canal? Muy fácil, la neta, este canal se iba a llamar el Sargento Maníaco, el Comandante Loco. ¿Qué otro puto nombre extraño le iba a poner? Donarmas. Entró un perrito aquí. Se llama Roy. Pero al final, estaba platicando con una amiga, si estás viendo este video, gracias. Que le dijo, oye, quiero abrir un canal de YouTube, ¿cómo le ponemos? Y al final me preguntó, ¿de qué va a ser? Yo, pues de armas. Y me dijo, ponle segmento armado, porque es un segmento donde hablas de armas. Y dije, oye, sí, güey, no es mala idea. Y así surgió, así surgió gracias a ella. Mercury1965 pregunta, ¿ser policía le ha afectado en su vida personal? Te diría que sí, pero no. ¿Por qué? Yo tengo muy poquita vida social, no me gusta ir de fiesta, no me gusta salir demasiado. Así que te diría que no, en ese sentido. Pero, sí, me afecta, porque a veces mis amigos, que no son policías, quieren salir, o quieren verse, o algo así por el estilo. Y yo no tengo tiempo, porque tengo que trabajar, o porque ando desvelado, o porque quiero dormir, o porque ando a trabajar más tarde. Así que, en ese aspecto, sí. Porque es un trabajo que te desgasta, que te exige mucho tiempo. Pero, no me molesta tanto, porque siempre puedo ponerme de acuerdo otro día, o algo así. Y en lo que sí me afecta, son los días festivos, como viene siendo Navidad, Año Nuevo, días festivos. Porque es donde trabajamos más. Trabajas ciertos días de tu descanso, te lo pagan. Pero porque la tasa de criminalidad sube mucho, así que esos días hay que cubrirlo. De mis cinco años de policía, solo uno he estado en Navidad y en Año Nuevo. Y ha sido este, que fue cuando me operaron, y no, pues estaba incapacitado. Este, de lo contrario, me hubiera tocado trabajar de nuevo. Jesús de Nazaret, joder, qué buen nombre. ¿Qué situación es peor? ¿Combate en entornos cerrados o situación de rehenes? Situación de rehenes. ¿Por qué? Porque combate en entornos cerrados, puedes confiar en tu habilidad y en la de tus compañeros. O en la tuya, si estás solo nomás. Pero con rehenes, tienes que velar no solo por tu vida, sino por personas que están desarmadas y a punto de, quizá, morir. Entonces, la situación de rehenes es mil veces peor. Mic9020 pregunta, ¿qué hace cuando no está editando o trabajando? Verga, güey. ¿A poco tengo tiempo de algo? La neta, este, pues siempre suelo estar ocupado o editando o trabajando o transmitiendo en Twitch. Que esa podría ser una respuesta, ¿no? Pero supongamos que tengo todo un día libre o algo así. Juego con mi niño, estar con mi hijo. Este, supongamos que mi hijo no está, está con su madre, porque soy divorciado. Jugar videojuegos, la neta. Jugar videojuegos, a lo mejor sin transmitirlos en Twitch. Y, pues sí, me gustan los videojuegos, me gusta el anime y, pues en eso gastaría mi tiempo libre. Max and Zoo. Max and Zoo, algo así. ¿Cómo vas con lo del SWAT? Ah, para quien no lo sepa, pues hubo una convocatoria para entrar al SWAT. Iban a abrir o abrieron un SWAT en México. La verdad, le perdí un poquito la pista. Este, mandé mi solicitud. Pasé el primer filtro. Me dijeron que me iban a hablar para el segundo, pero ya no me han hablado. Así que, pues no me han hablado. Queda esperar o a lo mejor, pues ya se acabó la oportunidad. Ni modo. Robode pregunta, ¿cómo te encuentras? ¿Ya te recuperaste? Supongo que te refieres a la cirugía. No puedo saltar, no puedo correr. En el gimnasio no puedo levantar casi nada de peso con la pierna de la cirugía. Me hice una reconstrucción de ligamentos y de meniscos, para quien no sepa, a causa de un atropello en mi trabajo, un vehículo. El médico me dijo que fuera al gimnasio, precisamente para restablecer la masa muscular que perdí en la pierna. Pero, pues, aún no puedo hacer eso. Puedo caminar con regularidad. Después, a lo mejor, una hora caminando, ya empiezo como que a tambalearme, no a caminar bien. Pero, pues, espero pronto ya poder volver a mi vida normal, ¿no? Matías 149 pregunta, ¿qué te inspiró a hacer un canal sobre armas? Muy fácil. Cuando yo recibí mi primer rifle, ah, también olvidé eso. También teníamos subfusiles similares a MP5, pero no solo MP5. De ese sí no puedo dar muchas especificaciones. Me dieron uno de esos. Y, pues, yo, fan de videojuegos, Call of Duty, Battlefield. Bueno, Call of Duty no tanto, Battlefield. Dije, güey, le quiero poner cositas, le quiero poner miras y lo que quiera. Entonces, yo busqué en YouTube, en Armapedia, en la armería, y no encontré nada. Igual, pues, busqué en otros canales, no son los únicos que hablan de armas. Este, canales en inglés, canales en francés, con subtítulos en francés. Y no encontré a nadie que hablara de editamentos tácticos para armas, para ver si valen la pena o no. Y dije, güey, pues, ¿por qué no lo hago yo? Estoy aquí, tengo tiempo libre. Pues, podría hacerlos, ¿no? Y, pues, así nació. Así empezó con lo que yo quería ponerle a mi subfusil, era una mira reflex. Se la puse. Y, pues, fue mi primer video. El de las miras y reflex. Goku888 pregunta, ¿qué le dijo su familia cuando entró a la policía? Nada, en realidad. Me apoyó, siempre. Les dije, este, pues, ahí estaba con mi mamá en ese día. Y dije, oye, ¿qué va a entrar a la policía? Y ella dijo, bueno, eh, listo. Aquí estoy. Carlos Sama pregunta, ¿qué te inspiró a ser policía? Eso ya lo había hablado en mi video de por qué decidí ser policía. Pero, pues, te lo resumo. Soy alguien que sufrió mucho abuso y acoso en la escuela. Y yo siempre trataba de defender a los que también lo sufrían. El bullying. Siempre me gusta ayudar a la gente. Siempre me han gustado las armas para hacer el bien, obviamente. Así que dije, ¿qué mezcla todo eso? Pues, ser policía, ¿no? Además que conocí al director de seguridad pública en ese entonces. Quien me invitó. Yo era mesero. Este, yo lo atendía usualmente a él. Y me dijo, pues, que era el director de la academia de policía. Que, no, el director de seguridad pública, no. De la academia de policía. Era el que conocí. Y literalmente me dijo, oye, pues, vamos a abrir una academia nueva. Deberías entrar, le va a haber una licenciatura. Y yo, sobra, pues, entro. Y, pues, así entré. Como que solo necesitaba ese empujón para irme a la policía. Ese, éntrale, éntrale. Yo estoy ahí a cargo. Yo te invito. No fui recomendado. No fui recomendado. Solamente me dijo, cálele, a ver si aguantas. Y, pues, aguanté, ¿no? Melanie Villa7927. Un besote, guapa. Es mi mejor amiga. Pregunta, ¿por qué estás tan guapo? Porque soy hermoso y perfecto. Además, de humilde. Violeta Franco pregunta. También, un saludo para Violeta Franco. ¿Cuál es la sensación al disparar un arma de fuego corta y larga? La neta, te cagas. Porque lo primero que disparamos no fue el arma corta. Fue el arma larga. Y fue como que, wey, ¿no deberíamos empezar con las pistolas? Ya dijo el instructor, no, 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 wey. Cálate con el rifle. Y yo, ay, cabrón. Bueno, ese rifle, si les puedo decir que era un .223, un calibre .223, es el mismo calibre del M16, del M4, no, del M16 o del AR-15. Entonces dije, no, pues, no pasa nada, ¿no? Y literalmente fue como que, yo dije, pues, va a sonar, me va a hacer para atrás, me va a ensordecer un rato. Literalmente fue esto. Y los oídos zumban, te asustas, obviamente. El retroceso es mucho más del que crece. No es como en los videojuegos, banda. Los que creen que las armas funcionan como en los videojuegos, no. No, 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 no. Son otro pedo. Entonces fue como que, wey, pum, ya primer disparo. Ok, ya lo calé, ya sé cómo, ya te ajustas, ya sabes cómo. Y el arma corta fue algo parecido. O sea, yo iba, a ver, esto me sirve para, por ejemplo, un vaporizador. Estaba a punto de disparar y fue como que, pum, así. Pero esto duele mucho. Duele mucho si no lo sostienes bien. Bien, después de eso ya pues dije, ah, que ya la voy a sostener bien. Ya no voy a ser un idiota. Apuntar no es difícil. No es complicado dar en el blanco. Como esos que disparan y le dan a varios lugares. O a lo mejor, no sé, sus armas ya están descalibradas. Pero sí te da una sensación de, wow, wey, disparé un arma. No mames. Por otro lado dices, no mames, disparé un arma, wey. Te asustas, te asombras. Pero a estas alturas, pues ya como que es algo normal, ¿no? Este, con las prácticas y con todo eso. Es como que vamos a disparar, sí, y decimos, pum, 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 listo. Le di a todas o le di a la mayoría sobres. Pero la primera vez, sí te asustas. Sí te impresiona que la fuerza que ejerce el arma es muy, muy, muy considerable. Sobre todo escopetas. También escopetas disparé. Y esas no mames, duele. Duele mucho. Pero pues sería eso. Sorpresa y dolor. Y miedo. A veces miedo. Lil Doggy pregunta, ¿cómo funcionan las fuerzas especiales de la policía? Mira, es un tema muy extenso, del cual incluso podría hacer un video entero. No lo haría porque me da flojera el tema. Así de sencillo. Habren convocatorias. No sé, K9. Otra cosa que es como el SWAT. Otra cosa que es de investigación. Otra cosa que es el DARE. Que es dar clases de drogas a niños. Tú entras. Tú mandas tu solicitud. Te aceptan. Te dan unos exámenes en papel. Otros exámenes físicos. Para ver si estás apto. Depende del grupo. Y listo. Entras. Los mismos están divididos por fuera de los turnos. Ellos traen otro uniforme. Otros parches en los hombros. Y se manejan con otros horarios. Y dado que nunca he estado en uno de esos grupos. Más que en uno que fue el grupo HIDRA. Pero ese grupo HIDRA no pudo darte ninguna especificación. También pues teníamos otro horario. Hacíamos otras cosas que no eran atender llamadas. Éramos un poquito más de reacción. Pues es interesante, ¿no? Porque es un cambio muy, 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 muy cabrón a lo que estás acostumbrado a trabajar de policía. MPTL807 pregunta, ¿cuándo cumples años? El 25 de septiembre. Matías López pregunta, ¿cómo ha sido tu vida antes de hacer el canal? ¿Qué te inspira a seguir haciendo videos? Mi vida antes de hacer el canal era exactamente igual. Con menos estrés, güey. Con menos estrés porque la neta hacer un video a la semana está cabrón cuando tienes un trabajo. Cuando está incapacitado no había pedo. Pero ahorita que tengo el trabajo, que tengo las obligaciones de ser padre, pues también me gusta salir de vez en cuando con mis amigos o ver una película o tener tiempo para mí. Es no tener casi nada de tiempo para mí. Pero me inspira a seguir haciendo videos que, no mames, el canal crece un chingo. Somos 60 mil y apenas tengo un año aquí. Así que digo, güey, esto está bien, ¿no? O sea, voy bien. Y eso es como que digo, esos mensajes de, te quedó chido, me gustó, estaba aburrido. Incluso gente que me ha dicho, güey, tenía un día pésimo, pero pues ya me siento mejor. O que en Twitch, pues platicamos y me cuentan su día y yo pues les platico el mío. Y yo, esa interacción de, no mames, estoy haciendo que alguien se entretenga, que alguien la pase bien o que alguien aprenda, es lo que me inspira. Santiago López pregunta, ¿qué tan difícil es ser policía? Un chingo, güey. Un chingo. ¿Por qué? Todos te van a odiar. No vas a tener tiempo para nada. Tu relación probablemente no va a funcionar. Vas a estar en el ojo del huracán de hiciste algo bueno o algo malo. Y si hiciste algo bueno, a nadie le importa. Si hiciste algo malo, ligeramente malo incluso, todos te van a señalar. Los horarios son pesados, no duermes mucho. Yo, por ejemplo, ahorita ya son las 4 de la mañana. Es un trabajo que incluso, pues te exige horas extra. No se pasa algo de última hora, un deten... Es más, vas a salir en 15 minutos. Detienes a una persona, por lo que sea. Este, entre más grande el delito o la falta. O sea, si es algo como tomar en día pública no es mucho tiempo, es una hora extra, dos, a lo mejor. En lo que lo llevas a la comisaría, haces el papeleo. Pero si es algo más grande, un delito ya pesado. No sé, digamos, robo. Te va a tomar unas 6, 7 horas extra. Si es algo más grande como portación de armas, este, narcomenudeo, narcotráfico. Te va a tomar a lo mejor hasta 12 horas más de trabajo. Horas que no están pagadas. ¿Por qué lo digo eso? Y eso no es de ni ir a la corporación por ser algún güey ahí quejándose. Porque nosotros nos regimos mediante, no mediante el... No nos regimos mediante la ley general del trabajo, sino mediante nuestro propio código y lineamiento. En el cual, pues, indican que si algo pasa a última hora y tú eres el primero que llegó, tú eres el que lo atendió. Tú tienes que hacerte cargo. Y pues nosotros lo firmamos. Es parte de, ¿no? Es parte de... El José Pepe pregunta, ¿le ha tocado algo muy feo en servicio? Supongo que era algo muy feo. Pues yo retomaría lo de los niños quemados, güey. Es algo muy culero de ver. Pero ya para cambiarle poquito al tema de algo feo, vamos a pasar por... Es que he visto de todo, güey. He visto decapitados. He visto asesinatos. He visto suicidios. He visto cómo las familias se destrozan cuando descubren el cuerpo. Están llorando horriblemente. He visto muchos accidentes, personas atropeadas por carros, por trenes que quedan hechos garras, por camiones. He visto muchas cosas feas, pero ya a esas alturas como que es parte del trabajo ya no me impresiona mucho. Pero pues lo más feo creo que sigue siendo lo del niño, güey. Lo de los niños. Eran dos. Daniel Álvarez pregunta, ¿cuál es la sensación de atender una emergencia desde que te llaman hasta que llegas al lugar? Depende de la llamada. Pero desde que te hablan por el radio para decir, oye. Bueno, no, no, oye. Este, no sé. Este, algo sencillo. Una pelea en vía pública, calle tal y tal, entre tres participantes. Atención las unidades, tal y tal. Vayan al lugar. Vas y ya te vas mapeando mentalmente. ¿Qué tal si un güey tiene un cuchillo? ¿Qué tal si un güey ya está herido? ¿Qué tal si son más personas que tres? ¿Qué tal si llegamos, tratamos de separarlos y salgan contra nosotros? Te vas como que estresando en el camino porque no sabes qué te va a tocar. Ninguna llamada, ninguna, aunque te digan por el radio qué es, ninguna va a ser. O sea, no hay un libro para decir, ah, ok, va a pasar esto. Ah, ok, lo voy a solucionar así. No. Todo se soluciona de diferente manera porque todos somos personas individuales que pensamos de manera diferente. Así que si es como que, híjole, a ver cómo le hacemos, güey, a ver, ve pensando, güey. Lo más común, por ejemplo, es con la violencia familiar. Es lo que más atendemos. Llamadas de violencia familiar, de peleas de pareja. Y te puedes topar desde, es que discutimos porque él o ella me fue infiel. Pero gritamos, pero no pasó nada. Ya nos acercionamos de que todo esté bien y pues fuga, ¿no? O violencia familiar, reportaron un grito de ayuda y listo. Y llegas y es un homicidio, güey. Entonces, como que tienes que mapearte todo eso en tu cabeza. El prototipo fanfic pregunta, ¿qué es lo más estúpido que te ha pasado de policía? Que yo he hecho, a lo mejor, sería... A ver si debería contar esto. Bueno, veníamos persiguiendo a una persona en bicicleta. Él venía en bicicleta. El cual portaba una mochila, una riñonera, donde se reportaba que cargaba un arma y una cantidad considerable de marihuana. Yo iba en mi unidad. La persona entra a un parque, brinca a la banqueta, va a una de las bicicletas, se mete a un parque. Un parque de esos de skate, con rampas. Y yo, por la adrenalina, dije... Yo traía un carro, un vehículo... No era una pick-up, no era un 4x4. Brinqué la banqueta, me metí al parque entre las rampas de skate. Hasta que, pues, al final, el tipo se asustó, miró hacia atrás, vio que yo iba bien decidido por él. Y por mirar hacia atrás, no miró hacia enfrente y se estrelló con un poste. Y que haya visto que alguien haya hecho, es cuando alguien iba saliendo de la comandancia, después de cumplir su arresto. No sé por qué. Yo literalmente nomás pasé por la sala de espera porque iba a una copiadora. Entonces la persona sale, se ve que le quitan las esposas, le dicen, pues ya puedes retirarte, eres libre, no la vuelvas a regar. El tipo nos grita algo, nos insultó. Sale corriendo, pero para entrar a la comandancia hay unos pequeños escalones. Bueno, unos escalones pequeños, pero largos. Entonces, como que él no los vio y se cae y se desmaya. Y ya, pues, lo volvemos a meter a la celda por insultar a las autoridades. Fue como que, no sé, ¡malditos policías! Fue como que, ¡ay, güey, no mames! Ese mínimo hazlo bien, ¿no? Y la última pregunta es de Ángel Mandujano. ¿Cuál es el arma más poderosa que has disparado de policía? Te diría que, pues, no te puedo dar especificaciones del modelo por términos legales. Pero, pues, la escopeta, calibre 12. Esa creo que es la más poderosa. Porque se siente la patada, el blanco, la silueta a la que le disparamos hecha de papel, quedó hecha mierda a 20 metros de distancia. Entonces, te diría que eso. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Si tu pregunta no apareció aquí, ya sea porque me pareció un poquito tonta, porque preguntaron cosas que realmente no. O porque, pues, tu nombre no apareció aquí porque te ganaron la pregunta, pues te pido una disculpa. Si tu pregunta se me fue, lo dudo, lo dudo mucho, porque me puse a checar todas las encuestas que hice. Lo publiqué varias veces, así que espero que no se me ha escapado tu pregunta. Y, pues, posiblemente hagamos un video así, pues, ya en unos... En un año, a lo mejor, en un año. Espero haber contestado todas tus preguntas y que hayas disfrutado del video. Muchas gracias por su apoyo, camaradas. Somos 60 mil monos en muy poquito tiempo. Entonces, la neta, este canal es grande por ustedes. No por mí, yo solo subo el contenido. Ustedes son quienes hacen grande el canal. Quienes hacen grande el canal. Así que... Yo me despido. Soy Sierra. Y nos vemos. Adiós. Adiós.